Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo videotutorial en el que voy a enseñaros a cómo crearos una cuenta dentro de la plataforma de de manera muy fácil y sencilla y con un código de referidos que en este caso os lo dejo en el primer comentario de este vídeo, ahí tendréis un link con un veinte por ciento de descuento siempre que realicéis depósitos, transacciones o retiros de capital. En este tutorial vamos a enseñaros a crear una cuenta utilizando este link paso a paso para que luego podamos utilizar la plataforma de donde lo explicamos en el video tutorial que te dejo aquí arriba en las tarjetas. Así que primero, créate una cuenta dentro de con este código de bonificación y luego mírate el video tutorial para aprender cómo funciona la plataforma de paso a paso y aprender todas sus funcionalidades que te lo explicamos muy en detalle ahí arriba. Dicho esto, no te voy a entretener mucho más, vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, vamos al ordenador inmediatamente. Como estáis viendo en mi pantalla, estamos dentro de la plataforma de esto es lo que os tiene que salir a vosotros una vez hagáis clic en el link que os he dejado en el primer comentario. Y nosotros vamos a bajar hacia abajo, aquí vemos las colaboraciones que tiene con la plataforma de Binance, con la plataforma de Nexo. Y si seguimos bajando, pues encontramos el botón de empezar ahora y que nos podemos crear una cuenta totalmente gratuita. También vemos las colaboraciones que tiene con Visa, Swift, Sepa, Mastercard, UnionPay, pero nosotros vamos a crearnos una cuenta que es para lo que hemos venido. Aparte, también de para suscribirte al canal, si te funciona este vídeo. Continuando con lo que estamos haciendo, vamos a darle a create free account, y aquí nosotros vamos a poner el nombre nuestro. Vamos a poner nuestro nombre con nuestros datos, nuestros apellidos, y nuestro email. Esto es muy importante porque nuestra cuenta de Azkaz va a ir asociada a un email. Obviamente, este email es el que luego nosotros vamos a tener que introducir para reconocer nuestra cuenta de Azkaz de manera muy similar como era con la cuenta de Paypal. En este caso, vamos a crearnos una cuenta personal, no nos vamos a crear una cuenta business. Recuerdo que las diferencias las explicábamos en el video tutorial entero de la plataforma de Azkaz, pero en este caso vamos a crearnos una cuenta totalmente personal y no una cuenta de negocios. Aquí vamos a poner nuestro email y ponemos nuestra contraseña. Una vez lo hemos introducido, tenemos que mover esto aquí para liberarlo y ya nos podremos registrar. Aquí dice que cuando nosotros le demos a registrar, estaremos aceptando las condiciones de usuario. Vamos a registrarnos. Y te dice que bueno, que ahora tenemos que completar una verificación KYC para tener acceso avanzado a las transferencias y a las recargas de la cuenta de Azkaz. Dice que los documentos que nosotros subamos estarán cien por cien seguros y que si tenemos alguna pregunta, pues que podemos resolverlas con el chat que nos aparece aquí debajo. Vamos a darle a tener acceso y aquí nos lleva a la parte de nuestro perfil. Esto es la plataforma de Azkaz en detalle. Nosotros aquí encontramos nuestro nombre con nuestro perfil y en este caso vemos que la cuenta personal no está verificada y es lo que nosotros vamos a hacer ahora. Getting verified is easy y no te llevará mucho tiempo. Creo que es algo importante que tenemos que hacer y por eso nosotros tendremos que realizar la verificación en nuestro teléfono móvil, vamos a tener que poner nuestro teléfono móvil aquí, escanear un código QR y luego también tendremos que subir nuestro pasaporte para demostrar nuestra ciudadanía. De hecho, si hacemos scroll down, vemos los pasos a seguir, nos tenemos que sacar un selfie, luego tenemos que sacar los documentos de identidad y escanearlos y asegurar que no están expirados o que no están dañados físicamente. Por eso, como estoy grabando con mi teléfono móvil, voy a tener que parar el vídeo y vamos a volver ahora una vez se haya realizado la verificación por teléfono móvil y la verificación del pasaporte. Aparte de que evidentemente son temas totalmente personales. Por eso, vamos a viajar unos minutillos en el tiempo y ahora mismito volvemos. Bueno, pues, después de surfear las horas del tiempo, ya hemos verificado la cuenta, vamos a verlo en el ordenador. En este caso, como estáis viendo, ya hemos verificado el teléfono móvil, ya hemos verificado el pasaporte o el documento de identidad, así que no os preocupéis. Algo que también me gustaría hacer en el tema de crearnos una cuenta, es la seguridad. Nosotros dejamos el ratón sobre nuestro nombre, hacemos clic, y nos vamos a security settings. Nosotros aquí podemos decidir el tema de la seguridad dentro de la cuenta. En este caso, vemos que tengo un medium protection level. Yo, en este caso, lo que recomiendo a todos es activar el factor de doble autentificación, que lo encontramos aquí abajo, two factor authentication. Vamos a darle a configurar, ¿vale? Porque es totalmente gratis, así que vamos a darle a configurar, y vamos a activarlo. En este caso, vamos a activar la parte del token, que yo creo que es lo más útil de todo, que nos aparezca en el teléfono móvil una especie de número, un código, y que nosotros tengamos que introducirlo al registrarnos. Básicamente, esto lo digo, para que ninguna persona pueda entrar en nuestra cuenta sin el código de doble autentificación que nosotros vamos a generar. Nosotros le vamos a darle a configurar. Y aquí dice que bueno, que podemos ponerlo para el teléfono móvil, vamos a darle a software token, vamos a escanear el código QR desde el teléfono móvil, y vamos a activarlo inmediatamente. Ahora que estoy desde el teléfono móvil y como mi fondo de pantalla te sugiere, suscríbete inmediatamente del canal para tener los mejores tutoriales. Nada, es broma, lo que vamos a hacer es escanear el código QR que teníamos en pantalla, así que vamos a acceder directamente a la cámara. Una vez estamos en la cámara, escaneamos el código QR que aparecía en la pantalla y abrimos el autentificador para que nosotros podamos verificar nuestra cuenta en cuestión. Como podéis observar, ya me aparece un código abajo, evidentemente aparece censurado, pero es el código de que está vinculado a nuestra cuenta, y que siempre vamos a tener que introducir a la hora de iniciar sesión dentro de de esta manera, nos hemos creado una cuenta dentro de hemos verificado nuestra cuenta, nuestro teléfono móvil, y nuestro documento de identidad, y finalmente, hemos aumentado la seguridad de la cuenta mediante el factor de doble autentificación. Si el video tutorial te ha servido, dale un súper like, mírate este otro video para aprender cosas nuevas dentro de Azkaz, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido, y nos vemos en el próximo video. Que vaya bien.